hola buenos días su servidor carlos morelos y bueno en esta ocasión hicimos dos preguntas a nuestro jefe de taller y bueno en este primer vídeo vamos a resolver la primera pregunta que sería en cuanto a la parte del filtrado del bombín de la ford ranger 4x4 3.2 ya sea en versión xls o limited como es el filtrado que se debe hacer como es el procedimiento donde está la válvula para filtrarlo cada cuánto tiempo hay que hacerlo en fin y bueno ahora mismo vamos a resolver esta duda recuerde que si le gusta este vídeo ponga me gusta y recuerde que todos mis datos están en la caja de información más o menos como por aquí y bueno recuerde que aquí está se puede suscribir al canal en esta parte al final del vídeo y bueno nos dejo con la pregunta bueno ahora lo que vamos a hacer es el filtro del combustible y acá en esta misma posición pero en la parte inferior va la llavecita la mariposa donde se le puede donde está la mariposa debajo del centro está debajo de ahí en esa parte y es una llave como que como mariposa da vueltas y ahí lo que hace la persona es girarla girarla ahí se filtra se drena esperar a que no salga nada y vuelve y se cierra no porque ella tiene ahí está separado agua en la parte de abajo y combustible en la parte de arriba entonces simplemente tiene que abrirla un poquitico que salga el agua y ya volverá a cerrarlo pero o sea por eso cuando ya lo boté ahí cierra no porque va a salirse entonces también el combustible cuánto tiempo como como la persona puede medir eso no yo creo que solo la abre un momentico que salga eso no mira más o menos una cantidad pequeñita que salga y vuelve cierra no tiene necesidad de que de dejarla suelta no sea simplemente es un poquito abrir un poquito y digamos que unos 5 segundos 6 segundos si 5 6 segundos 5 6 segundos y ahí pero cuando ya otra cierra que quede bien cerradita no hay que tampoco presionar mucho imagino porque eso no saca ahora o sea es plástico un metálico el metálico debe ser metálico pero es como una llave de agua el funcionamiento es que si es metálico si metálico debería ser entre el motor frío no o sea da igual no importa importa que el motor esté caliente no importa no importa cómo lo haga y no importa si es frío o metálico en realidad no importa y pensaría que si es metálico porque se acaloraría pensaría que es mejor hacerlo con el motor frío pensaría que es mejor hacerlo en las mañanas siempre se recomienda hacerlo en las mañanas es mejor hacerlo en las mañanas sea plástico este sistema ha cambiado porque antes se tenía que destapar todo esto ya no hay que destapar nada de esto ahora simplemente se mete la mano por ahí por allí debajo y ahí vamos a encontrar una llavecita que es como forma de mariposa y se va a aflojar o sea eso no se quita cuando yo lo aflojo por ahí mismo liquea por ahí mismo liquea o sea no se destapa todo simplemente se afloja mira es acá a la derecha está la llavecita ¿está dura o no? no igual no la abrí pero pues es como para la ubicación o sea igual o sea tú aflojas y por ahí mismo sale o por otro lado sale por ahí mismo sale está la bojilla o sea uno se moja la mano ahí cinco segundos y vuelve y cierra y ya ah listo listo como una mariposa como una mariposa como una mariposa como una mariposa y no tiene nada el tubo ya es la salida ¿si? esta flaja normal es siempre para aflojar hacia la derecha es? para aflojar en sentido antihorario y para ajustar en sentido antihorario para aflojar en sentido antihorario y para para cerrar o para ajustar en sentido de las amanecidas del reloj exactamente perfecto es una regla que tiene igual para los tornillos para las tuercas y toda esa misma regla ¿se alcanza mejor? si aquí está ¿ahí alcanza mejor? si ahí también por acá también se puede usar perfecto se puede hacer tanto de este lado como de este otro lado como le quede más cómodo a usted como cliente ah miren aquí se ve ¿se ve? si la pasta ah ya si claro es esa es esa amarilla de pasta que vemos ahí esa es la llavecita que hay que aflojar y que hay que cerrar por ahí mismo sale el agua por ahí mismo sale entonces son como 5 segundos más o menos y volvemos y la cerramos es la manera correcta pues de conservar su camioneta diésel su Ford Ranger diésel ahí se ve todo una mariposita de pasta ahí si se ve blanca perfecto listo eso era todo nos vemos pues en otra oportunidad si le gustó el video ponga me gusta y bueno cualquier comentario cualquier pregunta estamos para servirles eh recuerden que esto se debe hacer más o menos cada cuánto se debe hacer eh cada dos mil kilómetros dependiendo también del es que dependiendo de la calidad del combustible de la calidad del combustible y dependiendo del ambiente a mediante yo que también dependía del ambiente o sea puede ser mil dos mil usted mismo lo va midiendo ¿no? me dicen que eso mismo cuando uno lo hace se va dando cuenta ¿no? uno se va dando cuenta cuando se ve dos mil kilometrajes en que debe hacerlo hay carros que aguantan hasta los primeros cuatro mil kilómetros hay carros que dependiendo del terreno puede ser mil doscientos mil quinientos kilómetros yo he escuchado que cuando las cargas las camionetas están trabajando por ejemplo en tierra roja dicen que es la peor condición cuando es tierra roja y zonas eso he escuchado yo no había escuchado nada de eso bueno y Andrés en cuanto a la calidad del combustible tú que me dices o sea yo le decía a él que tratar de tanquear en las mañanas que siempre el carro debe quedar a un cuarto que no debe pasar del cuarto de galón no debe pasar del cuarto de galón que tanqueen las mañanas por evitar la suciedad y esas cosas y que siempre trate de tanquear en una misma estación que no tanqueen tantas sino que trate siempre de tanquear en una sola estación por si acaso hay algún problema ¿no? es lo más recomendable ¿tú recomendarías que la persona guardara los recibos de combustible? ¿o eso no incide en nada? no, no porque la calidad de combustible es una misma no es que haya extra o corriente no es ACPM normal no tiene mucha diferencia ya 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 ACPM ya porque yo había escuchado que a veces la calidad puede variar de estación a estación por los aditivos ¿no? y había escuchado también de que de que era mejor en una estación por si acaso alguna cosa uno o sea tener la prueba de que se siempre se naqueo allí entonces si el carro llega a fallar la estación de combustible exacto la estación que fue la que fue la la que donde se reclamara es lo que yo he escuchado sí posiblemente todas esas cosas pero llevar un control llevar un control si yo decía que guardar los recibos o tomar fotos y tener un archivo con las fotos de los de los recibos de combustible ya este algún otro consejo que darías para este tipo de carros? siempre es tratar de tantear en bomba conducida o algo así yo le dije a él que me parecía mejor realmente eso y movil preferiría yo que más que que la otra para mí son más confiables eso o movil es lo mismo es el mismo combustible si eso me han dicho que es el mismo producto pero que los aditivos pueden variar lo que cambia es el mantenimiento de los tanques el mantenimiento el mantenimiento que se le haga a los tanques donde reservan esto ya ya bueno listo entonces eso era todo nos vemos en otra ocasión muy amables estamos para servirles y 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